El matinal, Universidad Católica 3 con excepción 0, importante triunfo que lo deja a las puertas de semifinales de la Copa de Iger. 12 minutos del primer tiempo, viene el tiro libre servido por Fabián Stey, golpe de cabeza de Pablo Lloma. Excelente aparición del capitán y saliero central de la UC para decretar la apertura del marcador. Buen público hoy en San Carlos de Apoquindo. ¿Qué error se manda Gutiérrez? Se le va el balón, aparece Rodrigo Barrera, gran velocidad, deja incluso a Villamil en el camino para a los 40 minutos del primer tiempo decretar el 2 a 0. Estamos con imágenes del segundo tiempo. Fabián Stey pierde virtualmente el balón, lo recupera y entre tres zagueros consigue anotar el definitivo 3 a 0.